saludos saludos miren estamos en la desembocadura de las aguas amarillas hasta el río vamos a subirnos un poquito por esta parte de la izquierda para que vean como le han elaborado estos pasamanos y todo eso entonces en esta área se asentaba la comunidad Kiyuyaku Kiyiyaku significa en Kichu aguas amarillas con seguridad con seguridad con seguridad y 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